¡Santo a ver tu luz! Presiento que esta noche te tendré Salgo a esperar, me siento un salvaje, un animal ¿Por qué no puedes comprenderme un poco? ¿Por qué no puedes ser feliz contigo? ¡Ay, bella luna! ¿Por qué estás tan lejos? ¡Ay, bella luna! ¿Por qué estás tan lejos? Salgo a ver tu luz, presiento que esta noche te tendré Salgo a esperar, me siento un salvaje, un animal ¿Por qué no puedes comprenderme un poco? ¿Por qué no intentas ser feliz contigo? ¡Ay, bella luna! ¿Por qué estás tan lejos? ¡Ay, bella luna! ¿Por qué estás tan lejos? ¡Ay, bella luna! ¿Por qué no puedes comprenderme un poco? ¡Ay, bella luna! ¿Por qué estás tan lejos? 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 ¡Ay, bella luna! ¿Por qué estás tan lejos?